Hola amigos de Tendencias México, el día de hoy les vengo a darse unos breves y pequeños tips para pintar un mueble que bueno en mi caso yo estaba a punto de desechar porque lo tenía en completo abandono pero bueno el día de hoy decidí pintarlo y darle uso aquí para mi casa, es un pequeño muro y aquí vamos a enseñarles y vamos a necesitar un poco de pintura blanca, una brocha dos pinturas los cuales van a depender de los tonos que tú quieras utilizar para tu mueble en mi caso elegí un color negro para hacer una variación de colores grises disuelto con la pintura blanca que tengo ahí y la lata que la voy a utilizar para poder hacer las mezclas de pintura una lata para poder utilizar y aquí hacer la mezcla de las pinturas ahora lo que voy a hacer es tomar un poquito de pintura blanca en este bote para poder hacer la mezcla de grises que necesito es importante que no mezcles toda por si llegaras a necesitar un poco más es la pintura que voy a utilizar ahora es importante que la eches poco a poco para que puedas ir midiendo las tonalidades de colores que tú quieras y quedó muy bajito el tono así que vamos a echar un poquito más este es el tono más o menos que estaba buscando no importa si no queda exacto ya que voy a utilizar diferentes tonos de grises entonces por el momento con este está perfecto le he hecho muy poquita pintura ya que quiero que quede un tono deslavado y damos toques y 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 agregue mucho más negro para cambiar el tono como les estaba diciendo y tener allí una mezcla súper bonita y parece que es muy poquita pintura pero como vieron se utilizó súper poquita ya que son sólo toquecitos de hecho me parece que nos va a sobrar y repetimos la operación secamos súper bien y dejamos la brocha casi seca y 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 cada vez voy a ir agregando más negro y y para que vaya agarrando un color más oscuro y y y y y ahora tocan los colores negros ya que casi se me acabó la pintura ahora sí y 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 tenemos la otra mezcla entonces no va a quedar tan negro porque se revuelve entonces repetimos operación ahora voy a utilizar acabo de destacar que yo no soy una profesional ni de la pintura ni de la madera ni de los muebles ni nada por el estilo simplemente pues así decidí pintarlo porque tenía ya ahí pintura blanca que me sobró cuando pinté mi casa y pues es la que utilicé para la base ahí sobre la madera como pudieron ver en el vídeo y compré en la papelería dos pinturas pequeñas una negra como vieron y una color dorada la negra así se me terminó la color dorado me quedó pues casi el bote lleno y pues fue lo único que utilicé ustedes pues ya dependerá de los gustos que tengan en colores y yo le quería dar a este mueblecito como un toque vintage y así es como quería que quedara entonces bueno ya dependerá del gusto de cada quien los colores que cada quien decide utilizar igual a muchos les gustan más los colores sólidos totalmente y pues bueno ese fue todo y espero que les haya gustado hasta la próxima